Música ¿En qué aspecto lo ves mal vos da? ¿En qué es tan mal? No, no, no lo veo bien Cuando un jugador no lo veo bien, no lo pongo Si hay jugadores que cuando no lo veo bien, no lo pongo Está bien, pero futbolísticamente Un jugador me tiene que gustar que esté bien Va a cambiar mucho No le voy a pedir eso Le voy a pedir que me rinda Como yo lo puse siempre cuando rindió Esto es simple No es tan difícil Yo no tengo nada Yo escuchaba recién que piensan que yo tengo miedo con el gato Con cualquier jugador Yo no tengo nada con nadie Con cualquier jugador yo no lo veo bien Primero se lo aviso y después lo saco Ya está, no hablo con mucha vuelta Cada uno en su vida es como es Yo no puedo meter como es cada persona En su vida íntima, en su vida privada En su vida con los compañeros Yo, porque no lo sé Yo lo que sé, lo que veo en el día a día Si hay los jugadores No respetan algo que estaba pactado de antemano Bueno, si yo decidí separarlos Porque no es que yo lo separe al gato Uy, qué bronca le tengo al gato Y nada más No, no es así Claro Yo separé, separé cuatro Es porque hay normas Que hay que respetarlas Nada más que eso Sin entrar en detalles Simplemente que Yo les doy una lógica a los jugadores Cuando me conocen Cuando me ven Antes de empezar una práctica Yo les hablo siempre Antes de empezar un entrenamiento Les hablo siempre Antes de empezar una pretemporada Les hablo siempre Hay normas que hay que respetarlas Nada más Después, bueno Una vez que Vamos a suponer que La norma no la respeta En su vida privada Vamos a suponer eso Pero si a mí Cuando yo vengo a entrenar Me rinden Un jugador que me rinda La verdad Ustedes piensan Yo soy tan tonto Que no voy a poner un jugador Que no me rinde Un jugador que me rinde Lo pongo No es que no lo pongo Bueno Ustedes miran Acá los jugadores juegan todos O juegan el primer partido O juegan el segundo partido Ricardo ¿Crees que a Luján Lo podés recuperar? Digo Falta poco Y no es una competencia larga Un torneo bien gordito Lo podés recuperar Es muy importante Ojalá Ojalá que esté 10 puntos Ojalá que la rompa toda Si a mí me conviene Que la rompa toda No tenerla afuera A mí me conviene Que juegue bien Que juegue bien Para el equipo Que esté en condiciones Óptimas Para que él rinda Porque él tiene condiciones Para jugar al fútbol Como jugador ¿Qué vas a negar? Como juega Tiene un hipócrita Que diga que juega mal Si juega bárbaro Desnivela Juega bien Le falta un poco de gol Sí Pero después Bueno Hay cosas que Tiene que ir mejorando Yo creo que está a tiempo De mejorar un montón de cosas Bueno Él se tiene que dar cuenta Yo no tengo Pero ustedes se encajan en Luján Pero son 4 los jugadores No hay Luján solo Sí Como tiene la chance Luján No, yo La puede tener cualquier tipo Sí, sí, sí Está bien Ricardo Yo estoy probando Estoy probando ¿Cómo quieren que pruebe? Yo tengo que probar cuando hacemos fútbol Si no, ¿cómo quieren que pruebe? Está bien En un picado no puedo probar En un reducido no puedo probar Yo tengo que probar en los partidos Para ustedes es un importante Luján, para ustedes es importantísimo Para mí son todos importantes Está bien ¿Entendés? Porque si el defensor no la saca O sea, son todos importantes No podemos decir Ese jugador es importante ¿Entendés? No, no, no Son todos importantes Perfecto Es así Te entiendo Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo Te pide salir Te pide salir Te pide salir Se pide salir ¡Nos mismos!